que me ha celebrado tanto mi esposo como mi familia y díganme que ustedes como mis amistades también han hecho este sueño realidad quiero agradecer a mis padres, a mi papá que está en el cielo en estos momentos pero mi mamá ha sido mi padre y mi madre y también a mi papá Rosendo quiero agradecerles a ellos, a mis tías, a mis primos, algunos primos como José Luis que por cuestiones de compromiso no pudo asistir pero él sabe que él es un común hermano para mí también quiero agradecer a mis compañeras de trabajo que han venido ya de vacaciones y ellas han retornado a venir a acompañarme y eso es digno de admirar también al estudiante Keison fui maestra de Keison así que el año pasado muy agradecida con esos versos que me dedicó y alguien muy especial que este sueño es hecho realidad al señor Armando Aybrúa que yo sé que ha hecho todo su esfuerzo por estar hoy aquí y acompañarnos en esta cantadera de verdad que quiero agradecerle porque los versos que él canta de amor son los que a mí me llenan el alma a María Soledad también le quiero agradecer ella es mi amiga, hermana también de mi amiga María de Fliagro así que yo le quiero agradecer a ella que desde un principio me dijo maestra yo estaré en su actividad y así lo cumplió quiero agradecer al señor, al honorable Donato a su hijo porque sin ellos esta actividad no hubiese sido posible porque no teníamos el espacio y él gracias a su equipo de trabajo vino y me pudo arreglar todo este terreno para que en el día de hoy se pudiera realizar la actividad así que al honorable quiero darle mil gracias también al honorable de acá de Cerro Casa que ha estado conmigo presente en todas las actividades que realizo siempre así que gracias señor Artemio al honorable Rito de acá del área de los Ruices que también me ha acompañado y al señor Jean García esto fue una sorpresa el tenerlo hoy aquí porque como ustedes pueden observar nada más en la propaganda estaba el señor Armando y María Soledad pero fue una sorpresa una persona el honorable Donato quien me hizo este grandioso regalo así que yo les quiero dar las gracias a todos los presentes porque esto es muestra de cariño yo les pido que se diviertan sanamente en mi actividad que se diviertan y que disfruten así que también acá les quiero agradecer no puedo dejar al señor Pizoso y a su hijo ¿saben por qué? porque es como lo dijo María Soledad en el día de hoy va a ser la primera es la primera actividad que él retorna por cuestiones personales y por su hijo le había dicho que no después me llamó y me confirmó su asistencia yo le quiero agradecer porque es bastante difícil en cuestiones casi de tres meses volver acá a las tarimas así que yo les quiero dar mil gracias a ustedes señor Pizoso y a su hijo a mi primo Agustín que desde un principio ha estado allí a Cristina a mi amiga Eulalia o sea a todas mis amistades gracias, gracias allá a La Fonta a mis cuñados a mi suegra a todos los quiero les quiero agradecer y no puedo dejar pasar también al maestro de La Falma TV él amenazó a Armando que si no venía que se preparara así que gracias gracias aquí a La Falma TV así que bueno que disfruten todo sanamente el tanga solamente seis balbó así que que se diviertan a mi esposo Juan Castillo ya se me estaba pasando mi esposo quiero agradecerle que sin él este sueño tampoco se me hubiese cumplido así que gracias mi amor a mi hijo así que a todos gracias a la Honorable José el Profe José la Honorable de Cerro Pelado o sea estoy totalmente agradecida con usted porque hoy fue el locutor así que gracias oye Jacqueline gracias a Dios que a mí no me amenazó ¿lo amenazas? Jacqueline escucha este verso sé que tus primos y primas y tu querida mamá al igual que tu papá hoy escuchan estas rimas juntos mantendrán las cimas del amor que reconcilia le pido a Dios en vigilia que cuide a tu hijo grandioso a tu adorado esposo y al resto de tu familia que Dios te bendiga Jacqueline permiso me robé los micrófonos grabe eso que eso va a ser una invitación una invitación que le hago a cada uno de ustedes igual a Jacqueline a su esposo y a todos los que están presentes que me pueden acompañar 14 de septiembre finca Llanonancia Atalaya a mis 49 años de vida y 29 años de estar cantando así que los espero habrá cantadera habrá un evento de toro grande un campeonato para los que montan y doctoros más valientes y ahí estaremos con Balvinín y el amigo González el hijo de Alfredo Manuel González ya cananito no puede el sábado si yo quiero hacer mi fiesta el día de mi cumpleaños que es 14 de septiembre están todos invitados así que Dios primero salimos bien de la operación y Dios nos tiene seguimos cantando vamos a dedicar los años que Dios nos tenga vivos a tratar de cantar mucho para esta área ya que el alcalde que ganó el diputado ahora muy amigo nuestro de acá de la tierra de Cañaza ahora ganó el amigo Luis Peñalba si no me equivoco la de Azonano que ganó también y a la gente le gusta el folclore le gusta la décima y la provincia que más respalda la décima es la provincia de Veragua sin menospreciar la provincia de Herrera porque yo voy a Panamá donde sea están los veragüenses ahí los veragüenses ya tengo 26 años están en Veragua y para que sepan que hice mi cambio de residencia para la escuela de Atalaya y adonancia Atalaya ya me quedo en Veragua hasta que Dios me mande a buscar venga el aplauso venga el aplauso vamos entonces darle los micrófonos a Augusto Pérez que tiene un mensaje para el público buenas noches a todos los presentes hombre después de que todos han dicho cosas tan hermosas que no hay poco que decir bueno para invitarles muchos dirán bueno está largo el tiempo febrero pero después de haber celebrado el día 23 de marzo en mi residencia ese homenaje a la mujer que representó a Panamá a nivel internacional Rosa Yvette Montezuma después de haberle hecho homenaje a ella y a Bolívar Armuell un genuino hombre de este pueblo del Rincón de La Palma ex viceministro de Educación lo mismo que a un hombre del campo de ahí mismo del centro de nosotros Reino Pérez y al gran compositor de los versos que ellos cantan Jesús Guerra también nativo de este movimiento ahora le hemos pedido a Dios que nos dé fuerza para que todos los años podamos rendirle homenaje a todos esos hombres que dejan huellas imborrables hermosas bonitas en la vida de nuestro país este año el día 15 de enero Dios primero vamos a rendirle también homenaje a ese hombre que está allí Miguel Bonilla capitán de la jubilado de la Policía Nacional y que vive aquí en esta tierra igual le vamos a rendir homenaje a Aurelia Montemayor ex legislador de la República por dos periodos consecutivos ya Aurelia Dios quiera y él lo sabe va a estar con nosotros de igual forma a un hombre empresario humilde también del distrito de Las Palmas para que lo identificamos de una vez el dueño de la farmacia Elicinda Santiago Carmen Rodríguez Reyes de igual forma a la licenciada Edad Montemayor pero mire a un hombre que ha llegado ha llevado la música a nivel nacional Evelio Pineda al músico de hoy a ese también le vamos a rendir homenaje ese día Dios primero usted me falló la vez pasada pero yo sé que ustedes van a estar entonces le estamos invitando desde el día de hoy una cosa que sí quiero que se siente ahí es la responsabilidad de estos artistas que estuvieron hoy comprometieron su palabra pero estuvieron aquí Armandito y frúa esta hermosa dama de la música esta princesa de la cantadera a Sebastián Chan García porque déjeme decirle un granito de cal y uno de arena nos dejan a veces el folclor se está cayendo por la irresponsabilidad de los cantadores y lo voy a hacer mención en la actividad cuando que le hice mención anteriormente me fallaron dos grandes artistas esa es una irresponsabilidad para esta ocasión estamos evaluando Dios quiera que uno de ellos no tengan compromiso para el día 15 de febrero porque allí van a estar y allí va a estar también el profesor Zacarías Marín va a estar también Salomón Moreno y bueno yo no yo no quiero comprometerme pero creo que la responsabilidad de lo que han dicho los artistas hoy es de mucho corazón de mucho amor al folclor entonces quedan invitados para el día 15 de febrero homenaje a estos grandes baluartes a estos hombres que han dejado huellas en esos caminos de mucho bregar pero que han dejado sus huellas para bien y esperemos que el pueblo los apoye porque miren desgraciadamente hoy el bien nos parece mal y el mal nos parece bien ojalá ojalá que sigamos pensando en que el bien va a ser bien y el mal va a ser mal muchas gracias permítanme acá recordarle de ahora en adelante la entrada a la actividad bailable es completamente gratis así que todos los que están afuera por favor acompañen al señor Ebelio es una persona del área y mi intención de buscarlo hoy aquí es eso que el progrese y que siga adelante así que por favor les pido a los presentes que acompañen la actividad bailable el tag estará solamente seis balboas así que gracias sí señor cómo no entonces el desenlace de toda la actividad acá Jacqueline Bonilla se despiden los artistas se despidieron los guitarristas viene entonces Ebelio Pineda ¡Gracias!